¡Gracias! ¡Gracias! Los habitantes no sabían ya qué hacer. Aunque habían intentado muchas cosas, seguían habiendo muchas, muchísimas ratas. Una mañana pasó por el pueblo un muchacho alto y delgado. Iba vestido de colores muy lindos y con una pluma y sombrero. Era un flautista. Señor, si me dais cien hombros, os libraré de las ratas. Dijo el joven al preocupado alcalde. Si haces lo que dices, muchacho, te daré las cien monedas. Le contestó ilusionado el alcalde. Y el muchacho sacó una flauta de madera de su bolsa, se puso en mitad de la plaza y comenzó a tocar. Sonó una melodía muy extraña. Una melodía que atraía poco a poco a las ratas. Cuando ya las había reunido a todas en la plaza, el flautista comenzó a andar seguido por las ratas. Salió del pueblo y se dirigió a un río. Y en sus aguas cayeron todos aquellos roedores. Regresó el flautista Hamelin y se presentó al alcalde. Señor, he cumplido lo prometido. Vengo pues por mis cien monedas. Dijo el muchacho. Pero codicioso de su dinero, el alcalde lo amenazó. Solo por tocar la flauta, no te vamos a dar cien monedas. No te debemos nada, muchacho. Anda, ven de aquí. Si no quieres que te echemos a palos. Largo de este pueblo. El pobre flautista se fue muy triste porque le habían engañado. Pero al día siguiente apareció de nuevo en el pueblo. Otra vez llevaba aquella flauta que cuando la soplaba se oían unos extraños y mágicos sonidos. Y se puso a tocar una melodía muy bonita. Tanto que todos los niños decidieron mientras él se fue alejando hacia los montes. El pueblo de Hamelin se quedó muy triste sin los niños. De nuevo el flautista regresó haciéndoles ver que habían hecho una mala acción y que eran un mal ejemplo para sus hijos. Arrepentidos por lo hecho, el alcalde y los sandecinos le pidieron perdón. Le pidieron además que les devolvieran los niños. Y le prometieron que en adelante les enseñarían a ser buenos y justos. Se ha recumplido lo prometido sin esperar al castigo. Nuestra siguiente fábula es el flautista de Jardín. ¡Aplausos para los niños de Tres Añezas! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!